Tuvimos una reunión con el intendente y distintas áreas municipales junto con la red de las personas en situación de calle y de esta reunión surgió la necesidad de trabajar el tema con otros organismos también a nivel provincial, a nivel nacional, con el Poder Judicial también y bueno, eso es lo que hicimos hoy aquí. Estuvieron presentes áreas de salud, de salud mental también, el COPNAF y por supuesto todos los organismos municipales, como así también la red para abordar la problemática de manera integral, es una problemática sumamente compleja y entendemos que la mejor forma de abordarlo es haciéndolo en forma conjunta porque si no, no hay otra manera de poder hacerlo y para esto lo fundamental en una primera instancia es ordenarnos y esto lo vamos a plasmar en un protocolo donde cada uno de los organismos va a poder definir cuáles son sus funciones en qué momento interviene, no solamente en la primera etapa, en la urgencia cuando se encuentra una persona en situación de calle, sino fundamentalmente a través del tiempo logrando el seguimiento de esta situación y por supuesto apuntando a su reinserción en la sociedad que, como decía, es sumamente complejo pero creemos que la única manera de poder abordarlo es trabajando con el Estado en todos sus estamentos, como así también con las organizaciones sociales que conocen el territorio, que están en la calle acompañando y esto nos permite optimizar el tiempo, optimizar los recursos humanos y sobre todo lograr dar una mejor respuesta que es para lo que estamos trabajando. Muy positiva la concurrencia y todos los organismos provinciales si el CDR de Desarrollo Social de Nación concurrieron, así que más que positivo creo que fijamos las reglas para establecer lo que es un recursero en primer lugar para tener que todos tengamos a manos y sepamos números, guardias y demás pero también lo más importante es avanzar en la elaboración de un protocolo de actuación ante la emergencia, ante la urgencia, pero también después acompañando esa situación para hacer el seguimiento y el cierre del caso en particular de estas personas que se encuentran en situación de calle hace mucho tiempo que sabemos que es una problemática compleja y que si no la abordamos como fue hoy por todos los organismos que estuvimos presentes es imposible poder darle un seguimiento y un cierre a cada uno de los casos que hay, digamos. Me parece que esta posibilidad de que se puedan juntar las diferentes instituciones que trabajan con esta temática, lo que va a permitir es que esta problemática que es tan compleja y que se desprende de distintas complejidades se pueda unificar en una práctica común, es decir, en un objetivo común para poder darle de alguna manera algún tipo de solución a la temática. Estos espacios no existían antes y me parece que la municipalidad haya podido tomar la aposta en esto y haya podido generar este tipo de instancias y el centro comunitario me parece que es un avance que no estaba y que me parece que, como han dicho acá también, hay que seguir trabajando para que eso se siga fortaleciendo, se siga generando una mayor consistencia. Seguramente, como ya también se ha dicho acá, faltan muchas cosas por hacer, pero la posibilidad de que esté la voluntad va a ser mucho más fácil de que esas cosas se vayan mejorando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.